Otro tema, otro escenario. En medio de una serie de cuestionamientos, el ministro de Economía de Perú renunció a su cargo. Para algunos analistas, el nombramiento de su sucesor solamente ratifica la continuidad del modelo neoliberal que lleva adelante el gobierno de ese país. En estos 670 mil metros cuadrados, Coca-Cola Company construye una planta de producción en Lima. Según organizaciones sociales, la transnacional presentó una apelación para evitar el pago de impuestos municipales, cuyos argumentos aparecen tal cual en un proyecto de ley del Ministerio de Economía. Vemos una vez más como los lobbies están efectuándose. Antes eran energía y minas, envío de medio ambiente, y ahora se quiere evitar el pago de cerca de 8 millones de soles que benefician a todos los parques de Lima para hacer infraestructura. En medio del escándalo, el presidente Humala juramentó un nuevo ministro de Economía. Se trata de Alonso Segura, asesor principal del cuestionado ministro saliente. Para el partido de gobierno, el cambio de ministro no significa cambio de política económica. La continuidad en los aspectos positivos de la política económica que se ha implementado por este gobierno, sobre todo en este último tramo, que nos está permitiendo dinamizar la economía, por un lado, pero por otro lado, hay un panorama bastante optimista, que es el de los 20 mil millones de dólares que se han generado en inversión privada. Para el economista Germán Alarco, el nuevo ministro recibe una serie de retos, como el pago de alrededor de mil millones de dólares a aportantes de un fondo de vivienda no beneficiados, la puesta en marcha de un nuevo sistema de pensiones, pero sobre todo, hacer frente a la desaceleración económica. La economía en 2014 pudo haber cerrado al 4% o al 5%, entre 5, más hacia el 5%, y es más probable que cierre alrededor del 3%. Estamos hablando de dos puntos porcentuales menos de crecimiento del PBI, que significan 4.200 millones de dólares menos de ingresos para todos los peruanos. El titular de Economía también afrontará los proyectos que pretenden la participación de privados en empresas estatales, proyecto que ha motivado diversas protestas. Jaime Herrera, Telesur, Lima, Perú.